Y a seguir bailando, con el lado catalán, sí La vaca blanca, muchos la bailaron, la vaca blanca, muchos la cantamos La vaca blanca, muchos la tocamos, la vaca blanca, muchos vacilamos La vaca blanca, siempre tuvo novio, la vaca blanca, siempre tuvo un toro La vaca blanca, siempre tuvo novio, la vaca blanca, siempre tuvo un toro Y la cómbica, a bailar y a bailar, síguela, así Arriba esa espalda Y la carta número tres, la bailaron mis abuelos Y la carta número tres, todavía la están bailando Y la carta número tres, es una cumbia sabrosa Y la carta número tres, es la que me gusta, es la que me gusta, es la que me gusta Y el animalito lo bailaba el mundo entero, se cansó de jugar, se cansó de correr Ahora le gusta mirar, ahora le gusta mirar Y ese animalito lo bailaba el mundo entero, se cansó de jugar, se cansó de correr Ahora le gusta mirar, ahora le gusta mirar Sigue, 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 sigue bailando Para todas las morenas Morena de quince años, ahora sí que está mayor Pero está como el vino, con el tiempo está mejor Morena de quince años, ahora sí que está mayor Pero está como el vino, con el tiempo está mejor Damas y caballeros, qué lindos son los recuerdos Canciones que todavía, alegran el corazón Y este es un homenaje, a todos los artistas Que la música ranchera, siga siendo la mejor Damas y caballeros, qué lindos son los recuerdos Canciones que todavía, alegran el corazón Y este es un homenaje, a todos los artistas Quiere la música ranchera Siga siendo la primera 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 Gracias por ver el video